Buenas tardes compañeros cheveteros, como están? El día de hoy vamos a hacer un video de una reparación que pues aqueja casi siempre a todas las cajas mecánicas de cualquier tipo de coche que es cual? metemos un cambio, sea primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y pa! lo devuelve, bota el cambio la caja, cierto? Esto a que se debe muchachos? Al desgaste que tiene los dientes de los sincronizadores o de los piñones en este caso pues el arreglo relativamente no es difícil, la reparación, yo no diría que queda un 100% perfecto, cierto? Y que en un 100% de ocasiones nos va a servir, pero si le daría un margen de un 70-80% de que va a quedar bien, cierto? Esto a que se debe muchachos? Si ustedes se dan cuenta acá por favor, estos dientes terminan en punta, una para acá, la otra para acá y se van volviendo chatos, a ver, venga les muestro yo como es ir acá, este, si lo ponemos de perfil, si se dan cuenta que ya no se le ve punta Mírenlo así de esta forma, ya han perdido la puntica, en especial este, mire, entonces que es lo que toca que hacer? Con un motor tool, o bueno si no tienen un motor tool lo pueden también utilizar un taladro que tenga regulador de velocidad, cierto? Porque es mejor hacerlo de una manera lenta con una piedrita que traen los motor tool y un eje larguito se pule se pule en este sentido diagonal y hacia el otro lado no sé si ahí se alcance a ver se pule de esta forma y de esta forma primero todo un lado después se voltea y hacia el otro lado para que? esto trabaja de la siguiente forma esta es la caja de michevete que desgraciadamente esta botando la primera y la tercera porque la estaba botando porque uno ya tiene desgastado los engranajes acá como decir en la galleta o el sincronizador también se ve esto si ustedes se dan cuenta no sé si la toma permita verlo viene la punta del sincronizador de este de esta forma una punta hacia acá y la otra hacia este lado terminan así en esta posición entonces al quedar chatos como están estos ya le digo este como decir acá ahí se ve esta chatico ya no no tiene punta entonces bota el cambio si puede hacer un video cuando empiece a desbaratar un video bien detallado para que vaya viendo como desbarata y de esa misma forma volver a montar la caja cierto? porque pues obviamente se supone que son personas que no viven de esto y no lo hacen todos los días como un mecánico experto en cajas o transmisiones yo compre el kit que vienen los dos resorticos axiales vienen estas tres chavetas porque estas chaveticas también se partieron dos que ya no existen y toco comprarlas nuevamente vienen las tres chavetas los dos resortes axiales tenemos acá el sincronizador la galleta el cubo y acá tenemos el engranaje de primera con que intención hago esto para que ustedes se den cuenta que esto viene de esta forma y se monta así este resorte tiene que montarse para que devuelva la la chaveta la empuje hacia afuera en el momento de de meter el cambio y ella conecta con el sincronizador en una recámara que tiene a ver preferiblemente si ustedes pueden mandar a arreglar esto en un taller de un experto pues es mejor que lo hagan entonces ya teniendo los dos resortes quedan de esta forma metidos acá las chaveticas se colocan de esta forma acá ¿verdad? ah bueno cabe tener en cuenta que este es un sincronizador Paul Wagner que es el que más se utiliza para esto entonces acá por lo menos la metemos queda de esta forma estos estas son unas cuñitas o chavetas bueno depende como le digan en sus países tienen que quedar de esta forma cierto el resorte axial lo que hace es empujar cada chaveta hacia afuera que estas son las que van a ensamblar con estas cajas que tienen los anillos de fricción cierto o anillos de bronce entonces por decir algo si ustedes se dan cuenta cada chavética la caja queda con un juego axial para la caja chaveta con que intención se hace eso para que cuando llegue y ensamble acá el sincronizador pueda cortar con el anillo de fricción y al empujar el cambio esto va a engranar de esta forma cierto cuando nosotros metemos el cambio tiene que quedar de esta forma el sincronizador parejo para que todo esté en conjunto girando al mismo tiempo cierto y entre el cambio que pasa que muchas veces si ustedes se dan cuenta ahí está alineado pero acá es donde está el chiste de este arreglo y por eso produce la falla si se dan cuenta que como decir acá acá se ve puntudo cierto mire como decir esta punta de acá esta de acá esta de acá o esta o esta ya están gastadas están chaticas entonces que es lo que toca coger y pulir a este lado y pulir acá este otro para que vuelvan a quedar en esta posición y el momento también por decir algo acá lo que les decía al principio estos engranajes también hay que hacer lo mismo se pule a este lado y a este lado como decir este este se encuentra está ya chato este también entonces como decir este no sé si se puede enfocar porque pues es bastante difícil este ya está muy gastado entonces toca volver a pulir acá y pulir acá para que para que cuando entre el cambio y el sincronizador haga esta labor completamente pueda pasar y no se salga cuando están gastado que pasa queda a medio entrar el cambio uno mete el cambio y pum de un elo al momento de girar coge y lo bota entonces esto tiene que quedar girando así parejo cuando queda a medio como decir en este punto es cuando está gastado los dientes sea del sincronizador o del engranaje y ta nos bota el cambio el siempre tiene que pasar directo que es el trabajo que vamos a hacer si podemos hacerlo en ambos lados del sincronizador tanto acá por este frente como por este el pulir con la ruedita cierto con un esmeril pequeñito que eso es para que usan los dentistas se pule hacia acá y hacia allá todo un lado después se cambia para el otro lado se coge el otro también sin comerle mucho cierto porque desen cuenta como decir acá este sincronizador ya está muy gastado ya está casi chato cierto entonces que lo que vamos a hacer es tratar de hacer eso y por eso yo no le doy un 100% de efectividad un arreglo de esto es tratar de hacerlo montar la caja y mirar como nos trabaja sin armar totalmente todo el carro sino ya teniendo la caja armada y nos damos cuenta como entra el cambio si entra suave o entra forzado si entra forzado no sirvió porque porque de pronto el diente va a quedar un poquito corto y eso tiene una medida específica milimétrica por centésimas de milímetro acá lo que vamos a hacer es algo como dicen mis amigos allá en Uruguay o en Argentina una pavada a ver si se puede salvar la pieza y no toca comprarla porque de por si no es tanto lo que valga sino lo difícil que es conseguir eso por lo menos solo conseguir las chaveticas y los resortes axiales me tomaron hace que les cuento yo dure casi dos meses para poderlo conseguir nuevo porque no lo conseguí ni de segunda ni nuevo para poder solo conseguir esto y esto es un sincronizador Bob Warner que eso lo utilizan casi la mayoría de cajas de chevy de Ford de Lodge en mecánicas esto no más dure casi dos meses consiguiendo lo nuevo porque se conseguían así estas son las viejas entonces entonces ya pues un carro de 25 años de uso ya era justo y necesario que pues también se se abrieran las chaveticas y les rompieron entonces tocó comprarlas todavía falta incluso conseguir una solo faltó me faltó conseguir una y bueno esa la conseguiré en estos días pero esto me demoré casi dos meses consiguiéndolo acá en Bogotá, Colombia no sé ustedes en sus países pero este es el básico que se le puede hacer la reparación pues a cualquier caja mecánica ¿cierto? entonces yo hice este este diagrama eso si me disculpan yo no soy muy bueno para dibujar se me ocurrió ahorita este es el diente ¿cierto? nosotros tenemos que pulir esta parte esta cara del diente este este es el costado que vamos a pulir que quede así y después pulimos el otro ¿cierto? el diente desde la parte de encima viéndolo como decir en esta toma se ve así un rectángulo con una punta de triángulo y viéndolo de lado se vería así porque esta esta parte de acá el diente baja acá y acá entonces se va a ver de esta forma entonces lo que nosotros tenemos que pulir son estos dos extremos no hay que meterle el disco a este lado ni acá ¿cierto? sino lo que es la sola punta tratar de guiarnos en el momento en que vamos a pulir de la punta que pueda tener si ya no tiene punta esto tiene un puntico acá en el centro entonces tenemos que medir ese centro ¿cierto? para que se den cuenta ustedes creo que ahí se ve bien les dejes que queden así les dejes que queden así entonces acuérdense muchachos hay que pulir esta parte y esta que trate de quedar hacia abajo entonces después de uno pulir los piñones que uno vea que realmente lo necesitan ahí sí ya nos vamos con el sincronizador ¿cierto? que el sincronizador es la misma historia como hiciera acá en este si se dan cuenta ustedes miren no sé si ahí se alcance a ver está ya chato prácticamente no tiene punta entonces tenemos es que pulir hacia acá y después hacia acá ¿cierto? ojo hay otro otro datico que les doy señores que es que cuando pulamos no lo dejemos totalmente que termine en ángulo lo dejamos un poquito curvo ¿se me entiende? no totalmente recto como se ve acá en ángulo que termine en esa esquina sino un poquito curvo ¿por qué? porque al momento en que van a engranar las dos piezas si las dejan muy muy rectas que queden en ese ángulo al momento de encajar vamos a sentir la caja que como que raspa un poquito la cosa que hizo con el uso pues también se se desgasta y queda bien pero pues se demora entonces la idea es que quede bien hecho el trabajo entonces acuérdense así como ven ustedes acá se ve la punta dentro dentro de una vez tan porque si queda por decir muy recto cuando está trabajando esto así va a pegar y va es cuando uno siente a veces un zumbidol entonces no es más muchachos bueno un solo disco es muy delgado y al momento de que lo vamos a poner si ponemos uno solo tenemos que tener mucho cuidado entonces es bueno hacer dos cosas podemos conseguirnos una arandelita y le adaptamos un huequito una arandela que traiga o un pedacito de lata y le hacemos un huequito en el centro para que nos de soporte al disco desmeril o ponerlo a doble como está acá y acuerden muchachos es mejor hacerlo con una velocidad baja para lo irle a hacer para no irle hacer demasiado desgaste a la pieza porque lo que vamos a hacer es sacar prácticamente un filo no vamos a a comernos la pieza en sí vuelvo y les digo eh esto es una un arreglo que normalmente casi siempre queda bien pero hay un 20% en el momento de que de pronto ya la pieza está muy gastada y así se le haga el desgaste que tiene que hacerse con el esmeril no va a quedar corto el diente y de pronto nos puede no tanto botar el cambio pero sí traquear un poquito es como en este caso lo que pasa con este carrito con el chevete que estas piezas ya son difíciles de conseguir nuevas realmente difíciles y si se consiguen pues la calidad de los materiales de hoy en día pues en comparación de lo que es una pieza original cierto entonces pues es un comentario que yo le echo a muchos compañeros que tienen chevetes y otros carros que siempre lo original es original así sea de segundo desde que uno lo consigue en buen estado es mejor comprarlo que muchas veces el nuevo bueno muchachos acá estamos utilizando nuestra morcita o prensa casera ya lo tenemos entonces acuérdense vamos a pulir los que vienen a este lado todo este sentido cierto de muchachos que esto viene en punta viene así y así cierto para que quede en esta punta de diamante entonces vamos a pulir acá para hacer este trabajo vamos a utilizar este motor tool pequeñito que esto viene con una un disquito de esmeril yo le pongo doble para que uno de pronto le pueda hacer un poquito más de fuerza entonces la idea siempre es desvastar un solo lado ya cuando le hayamos eh pulido porque no se trata de desvastar sino es de pulir ya alrededor la volteamos y le hacemos hacia este lado obviamente muchachos es recomendable usar siempre las gafitas porque esto siempre nos bota un poquito de polvo de chispa cierto y bueno un poquito de polvo también entonces acuerden que hay que hacerlo que quede en la forma de ahí yo lo estoy haciendo a bajita velocidad para que se pueda ver pero pues lógico que la idea es hacerlo más rápido cierto no 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 se vayan a dar garra como decimos acá en Colombia. Bueno muchachos, ya no nos quedan solo estos tres piñoncitos que como se dan cuenta de ese... Si ustedes miran acá, si ve como se ve brillante, ya solo quedarían estos tres que faltan por pulir muchachos. Y ahí ya termina el trabajo que se le hace a este piñon, ¿cierto? Y ahí ya seguiríamos con el sincronizador o bueno, o galletas que le llaman en otros lados. Entonces muchachos, como siempre esto es mecánica de chevete, la ciencia del rebusque muchachos. Entonces, espero esto es un desvare para de pronto las personas que tengan la caja de cambio manual, botándole los cambios, se les hace trabajo. Ahí el chiste de esto que es hacer un video, vuelvo y le reitero, cuando vayan a desarmar y si pueden, Póngale con un esmalte de uñas de su esposa, de su novia, de sus hijas, la marca de cómo va engranada todas las piezas en el eje principal. O sea, en este, ¿cierto? Cuando ustedes vayan a armar, ¿cierto? Y hagan un video detallado de cómo lo desarman, ¿cierto? Es mejor un video y no fotos, porque con el video ustedes ven cómo se hace el trabajo, vuelven y lo hacen nuevamente. En todo caso, muchachos, este es un trabajo que sirve para cualquier caja, de cualquier carro, desde que sea manual. Una buena tarde y su servidor, Carlos Tobar, mecánica de Chevetes, disculpen el llanto del niño, pero así son los vecinos de acá en Colombia. Esto es mecánica de Chevetes, la ciencia de rebusca. Una buena tarde, muchachos.